La comunidad de Mareigua tomó la firme decisión de apoyar al doctor Álvaro Portilla en su propósito de llegar a la alcaldía de Valledupar. Yo sin saber quién era el doctor Portilla, yo dije yo voy a llegar, no le dije ya nada para no ilusionarla. Cuando llego a la clínica está el vigilante, digo a quién busca el doctor Portilla, me dijo él llega a las dos. Usted es amiga de él, dije claro, somos amiguísimos de confianza. El doctor Portilla es el hombre, me dijo tengo cinco minutos para atenderte. Y yo le preguntaba de la cirugía y después le hablé de la señora. Me dijo bueno dígale que me llama mañana, pero mientras él me decía mañana yo le estaba marcando por debajo de cuerda aquí con el teléfono. Y le dije doctor ella está aquí, hable con ella de una vez. Coordinó y el día lunes le hice una cirugía tan cara que esa mujer dice que ni si se muere ni alcanza a pagar eso a mí. Yo le dije a mí no, al doctor Portilla. Y nuevamente mira ha seguido en control y no tiene seguro con la clínica del doctor Portilla. Por lo cual yo me apunto al gobierno del doctor Portilla porque he visto un hombre de calidad humana y sensibilidad social. De lo cual hemos luchado nosotros y hemos expuesto la vida junto con mi hermano. Porque si algún día él fue a una cárcel, yo también lo fui. Y fui a la cárcel por esta misma justa causa. Por lo tanto lo invito a ustedes que se apunten en este proyecto. Porque si el hombre está en el gobierno tendremos salud, educación, un pueblo educado. Cuente que jamás a nosotros nos defrauda como lo han hecho las élites de siempre. Cuentos días. Cuentos días. Gracias por ver el video.